Fin de semana cargado de citas con el atletismo. Mañana arranca el Campeonato de España Junior de pista cubierta. En el velodromo Luis Puig de Valencia serán seis atletas del Bahía de Algeciras los que se alineen las líneas de salida. Destaca la presencia del internacional Pablo Montalvo en los 60 metros lisos, donde estará luchando por conseguir el oro. También intentará volver con un metal al cuello Miguel Pérez en altura. Y Julián Luque luchará por colarse en la final de los 400. El fin de semana también será el turno de los cadetes en su Campeonato de Andalucía. En la cita estarán 22 atletas algecireños, tanto del Bahía como de la Inmaculada. Muchos llegan con grandes opciones de subirse al pódium. Alba Martínez en peso, Iván Piñero en el 60, Jaime Mayor y Alejandro Guerrero en 300, Manuel Fernández y Eva Montenegro en 1000, Javier Barrientos en los 60 vallas y Ana Esperanza García en altura. Al mismo tiempo se celebra el Campeonato de Andalucía Juvenil sobre las distancias de 1500 y 3000. En la línea de salida del 1500 estará Joan Serrano en la lucha por los puestos de pódium. Y también cita con la Marcha Valverde en la Isla del Hierro, acoge este domingo el Campeonato de España de Marcha en Ruta. La atleta del Bahía Adriana Leiva participa en los 10 kilómetros juvenil y junior femenino con la selección andaluza tras colgarse el bronce en el Campeonato Autonómico el pasado mes de febrero. También estará en Valverde la algecireña Ainhoa Pinedo en los 20 kilómetros marcha y llega con una gran marca 1 hora y 31 minutos.